Hola a todos, no suelo hacer este tipo de videos, pero me vi en la necesidad de hacer uno. Pido disculpas por no subir más videos en más de un año, es mi error. Pero bueno, como algunos sabrán, soy una chica trans, pasé por un montón de cosas. En mi casa me maltrataban, me violaron, me golpearon, tuve que huir de mi casa y de mi país. Pasé por mucho, estoy ahora en tratamiento hormonal, llevo ya 5 meses oficialmente, otros 6 los tenía de manera inoficial. Y bueno, estoy haciendo este video más que nada para avisar de que quizás en un futuro haya proyectos nuevos, haya algunas cosas nuevas en el canal, van a haber cambios, eso sí. Y sé que no muchos van a ver este video, es más que nada dirigido a la gente que me conoce, gente que es amiga mía. Bueno, estuve últimamente muy ocupada, aparte de todo lo que me pasó, el maltrato de mi familia, maltrato tanto verbal como físico, ya no podía soportar eso. Y bueno, al final hice un plan para venirme a Argentina, así que ahora mismo estoy acá en Argentina. Estoy viviendo en un refugio para mujeres en situación de calle y vulnerabilidad. Espero que todo salga bien y prometo que si salen las cosas bien, voy a empezar a subir más videos. Bueno, les deseo a todos lo mejor. Siento mucho no haber publicado ningún video en tanto tiempo. Sé que, bueno, aunque mi canal no es demasiado grande, tengo algunos amigos acá. Y voy a tratar de hacer lo posible para, bueno, publicar más videos seguidos. Es solo que últimamente estuve pasando por demasiados problemas. Y estuve tratando de descansar la mente y el cuerpo, más que nada, por todo lo que pasé. Pero bueno, me siento un poco más capaz. Me siento un poco mejor. Así que les prometo que apenas pueda, subiré más videos. Así que, bueno, apenas pueda, les prometo que voy a subir muchos más videos. Y voy a tratar de ser más activa acá en el canal. Bueno, eso era todo. Bye. Bye.